Y evento solidario, Omar, para destacar esto del Tucumán Team, Juan Pablo Juárez, Héctor Risotti, bienvenidos, ¿cómo nos va? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno Héctor, decía, aniversario, 10 años, y esta posibilidad de festejarlo con un evento solidario, con la posibilidad de ayudar a personas que lo necesitan, y bueno, eso es para destacar también un gran gesto. Así es, la verdad que para nosotros es un orgullo haber podido lograr y mantener un equipo de este tipo de atletas, porque es muy difícil, el atletismo es bastante individualista, entonces poder conformar un equipo y sostenerlo durante 10 años, la verdad que es un logro muy importante. Y bueno, se festeja de esta manera, un poco diferente, la verdad que buscamos como deportistas devolver un poco lo que el deporte nos dio a nosotros, ¿no? es trascender, y por eso este desafío de dar la vuelta a la provincia, algo que nunca se hizo, saliendo desde el Monumento del Bicentenario, a las 0 horas del día jueves, de ahí vamos rumbo hasta San Pedro de Colalao, San Pedro de Colalao subimos por Hualinchay, salimos a Colaló del Valle, Colaló del Valle, pasamos frente a Quilmes, luego a Maicha, vamos luego hacia Tafí del Valle, subiendo, pasando el Infiernillo, luego al Mollar, el Mollar bajamos hacia Monteros, Monteros cruzamos hacia Simoca, que aquí lo vamos a tener el representante de Simoca, llegando obviamente a Simoca, y de ahí cruzamos hacia Bellavista, Bellavista, luego más adelante por la ruta nos desviamos hasta Lules, Lules-San Pablo, San Pablo luego entramos por la avenida Solano Vera, vamos hacia Yerba Buena, avenida Conquija, Mate Luna, y terminamos en el Monumento del Bicentenario, el día viernes 2, a horas 18 aproximadamente. ¿Cuántos kilómetros? Son 430 kilómetros la vuelta, así que un desafío. Y en ese trayecto, ¿de qué forma se puede ayudar? Las personas que quieran colaborar con ustedes, con las escuelas de alta montaña, que tienen por ahí otras necesidades, ¿de qué manera se puede colaborar? Bien, en esto surgió una posibilidad, la verdad, de hacer algo diferente, que es un poco, se van a vender los kilómetros, o sea, la gente va a poder comprar kilómetros, yo quiero comprar 5 kilómetros, cada kilómetro cuesta mil pesos, algunos comprarán un kilómetro, otros dos, nosotros vamos a abrir, esta venta, justamente en el momento que larguemos, se van a publicar el número de la cuenta, para los que quieran colaborar, igualmente vamos a pasar en Monteros, por ejemplo, justamente recién estuvieron los chicos, de Monteros Bola, y vamos a pasar también por allí, así que los que quieran colaborar, también con la gente de la escuela, también lo pueden hacer allí, entonces en ese momento, se va a abrir, la venta de los kilómetros, a través de las cuentas, de la Fundación Valles Calchaquíes, que bueno, y esto es un desafío, la verdad, algo muy lindo, muy grato, y poder ayudar a las escuelas, de alta montaña, con necesidades concretas, fueron algunas de, queremos pintar la escuela, otros, tenían otro tipo de necesidades, bueno, la idea es comprarle la pintura, y entregársela, y que se lleve adelante esto, ese es el desafío. Claro, van a ir acompañados, todo un equipo, teniendo en cuenta, el trayecto, la distancia, las dificultades, en muchas zonas, el tema de la temperatura, también Héctor, muchas cuestiones a tener en cuenta, para que los atletas, puedan cumplir todo este recorrido. Sí, efectivamente, siempre va a haber, alguien acompañando, sobre todo en la parte de la noche, que vamos a correr, por la ruta 9, digamos que, que es, por ahí, un trayecto difícil, entonces, va a haber acompañamiento, va a haber con luces, y un vehículo, que siempre va a estar, una moto, que siempre lo va a acompañar, a los corredores, este, vamos a correr, obviamente, por banquina, siempre, con todos los, los recaudos necesarios, ¿no? Y llegaríamos a, saliendo a las 0 horas, llegaríamos a las 9 de la mañana, aproximadamente, estaríamos en San Pedro de Colalao, donde ahí nos van a recibir, la gente de, de turismo de San Pedro, luego continuaríamos, hasta Hualinchay, y ahí, bueno, comenzaríamos toda la cuesta, que esa cuesta, sí, ahí van a ir, solamente moto, porque no está, está cortado en dos puntos, entonces, únicamente, con moto, se puede llegar, y después, estaríamos llegando, 19, 30 horas, aproximadamente, a Colalao del Valle, luego, recorrer esos, 83 kilómetros, que tiene esa subida, y en Colalao del Valle, bueno, ahí haríamos una parada, para tomar el té, comer algo, y luego, se continuaría, y ya estaría, el otro grupo, que subiría desde aquí, por el otro lado, por Tafiel Valle, en esa zona, van a correr, unos chicos de Colalao del Valle, bien, luego, en Amaicha, va a correr, un chico que vive, también ahí en Amaicha, que también es maestro, de la escuela, así que, esta movida, se ha hecho algo, muy inclusivo, para toda la gente, de todos los que pasaron, por el Tucumantín, y también hemos sumado, a otras personas, que quisieron, acompañarnos, de hecho, en algunos de los kilómetros, va a haber gente, se va a sumar, a acompañar al corredor, para que no se sienta solo, entonces, se va a sumar, por mucha gente. Bueno, y Juan Pablo, como siempre, acompañando, y vas a tener la oportunidad, de llegar, prácticamente a tu casa, en esa parte de regreso, ya de recorrido. Y sí, la verdad que es lindo, ir a los desafíos, más cuando es a nivel solidario, y transmitir, que el movimiento, la actividad física, es muy fundamental, para la salud, estos desafíos, lo hacemos, cada uno, por supuesto, estando entrenado, y hacerlo, este, lo que la capacidad, tenga cada uno, cinco, diez, quince, después de Tafís del Valle, venimos a Montero, y de Montero, pasamos Simoca, y de Simoca, ahí comemos, una empanada, por supuesto, y después, Bella Vista, un poco de la merienda, y ya llegamos aquí, a Capital. Vamos a estar siguiendo de cerca, y reiterando, seguramente, en estos días, esta gran cruzada solidaria, Héctor, lo mejor, felicitaciones por la iniciativa, y bueno, toda la suerte. Bueno, muchas gracias, y agradecer a toda la gente, y los que se quieran sumar, a partir de las cero horas, del día jueves, se van a abrir, la venta de los kilómetros, muchísimas gracias. Pablo, a lo mejor.